No quiero perder la razón Mirando a cada instante a mi alrededor Sabiendo que no llamarás Ni te cruzarás Que no mirarás Que no vas a estar Pero es que es tan fácil pensar Que cierta tarde tonta nos podemos cruzar ¿Qué tal estás? Te veo bien Se puede cortar Es tan tarde gris Yo te voy a ir Y quiero Vivir a todo y empezar de hacer Hoy tengo Una canción y un poco de dinero Y espero Tener una oportunidad Para poder demostrar Que nadie más te cuida Que solo yo te quiero Puede que no te vuelva a ver En tres o cuatro años con la vida al revés Quizás entonces pueda ser Otra tarde gris A punto de llover Sé que entonces sí ¡Viva la canción! Que no te cuida Y ovo con la vida al revés Que no te cuida 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 Olvidar todo y empezar de hacer Y hoy tengo Olvidar todo y empezar de hacer Y hoy tengo Que tengo oportunidad Para poder demostrar Que nadie más me cuida Que solo yo Y quiero Olvidar todo y empezar de hacer Y hoy tengo Olvidar todo y empezar de hacer Y hoy tengo Olvidar todo y empezar de hacer Olvidar todo y empezar de hacer Que nadie más me cuida Que solo yo Empiezo 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 Enseñar Gracias por ver el video.